Música 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 Bueno, durante este evento de lanzamiento del nuevo Kia Cerato tuvimos la opción de manejar la versión con caja manual de 6 aquí a mi lado, colega, amigo, publimetro, José Contreras que nos va a ir también complementando estas impresiones respecto al andar de este sedán hay otra versión, hay otras dos versiones también con caja automática también de 6 velocidades las cuatro versiones que componen la gama tienen motor 1.6 para 126 caballos, 157 Nm de torque la prueba fue básicamente manejar en asfalto con distintas pendientes y algunas curvas también que nos permitieron conocer un poquitito más el modelo y distintos niveles de hoyos y distintos niveles de hoyos de manera general, el modelo funciona, es correcto a nivel de manejo, de andar la relación del motor con la caja, me parece que es adecuada, es una palanca de cambio suave que permite pasar pasos de marcha, como que le da agilidad al modelo tiene buena respuesta, se desenvuelve bien por las pendientes que tuvimos que movernos también no hubo mayor complicación en las curvas, si bien no nos movimos a tanta velocidad tampoco sentimos que el auto se balanceara así que en términos generales cumple su función bastante bien siempre está en control del auto claro, la dirección también me pareció correcta va muy de la mano con lo que se busca en un sedán una dirección suave, pero que permite una buena maniobrabilidad la suspensión también bastante confortable pasamos por unos hoyos impresionantes y la suspensión estuvo ahí al pie del cañón bastante bien en general, creo que el auto anda bien como diría algún colega anda bien, se adapta bien al camino bueno, una de las cosas buenas que tenía, que descubrimos durante la prueba este tema de la reacción que tenía en la subida porque si bien tenía esta sensación de que el motor se chupaba un poco pero al bajar la marcha, el auto respondía bien claro, no es necesario rebajar tanto a la marcha no, bajar ahí una marcha, ni siquiera tampoco una marcha tan de potencia no te necesitabais bajar una segunda, si bien cuarta bajándola una tercera, una marcha, el auto respondía bien habla bien de esa relación que hay entre caja y motor además, después también recuperaba bastante rápido sí, y recuperaba bastante rápido hay un buen trabajo de relación al menos en la versión mecánica más en materia de equipamiento que también por supuesto son ítems relevantes a la hora de pensar en la compra de un auto bueno, aquí como chiches tecnológicos tenemos una pantalla de 8 pulgadas que funciona, es bastante sencilla de utilizar es sencilla, intuitiva, nos permite conectar con Apple CarPlay Android Auto puertos USB para conectar obviamente con el smartphone para poder cargarlo y también cargador inalámbrico según la versión es aire acondicionado o la versión es más equipada de aclimatizador dual, control pulsero, estos comandos de voz y audio al volante un tablero también que tiene, a mí me pareció bastante bonito funciona a nivel de visibilidad es como bastante... sí, es clarito sí son las mismas tipografías que tiene la pantalla de 8 entonces, de pantalla de 4.5 LCD también que funciona bastante bien Smart Key Smart Key, botón de encendido y a nivel de diseño encuentro que se percibe una calidad de materiales buena también las terminaciones son correctas como que también le pusieron más color ahí con el tema de que se viera más elegante como más sofisticado y obviamente tecnológico un poco más deportivo también pues las tomas de aire están en forma redonda claro, detallitos cromados también ahí que le van entregando así como detalles como más deportivos que vaya un poco la mano también con lo que trata de proyectar el Cerato por fuera y Seguridad Seguridad también es otro punto bastante importante debería ser el principal eh... tenemos de serie doble airbag frenos ABS con EVD eh... y también eh... control de estabilidad asistente de arranque pendiente y de serie también tenemos sensores delantero trasero cámara de retroceso cámara de retroceso cámara de retroceso ya las versiones más avanzadas como este claro los full tienen 6 airbags también alerta de... punto ciego de punto ciego tráfico cruzado tráfico cruzado y... bueno también de serie Clastisomics si y ahí es donde el punto que veníamos conversando si el punto de... lo que nos deja un poquito como... le falta le falta airbags de serie si doble airbags eh... a mi se me hace... doble airbags es lo que te pide la normativa como base si la normativa es el mínimo si tu vas con los 2 airbags que estas cumpliendo con el mínimo la larga debería ir apuntar un poquito mas si ahí debería haber tirado el tejo un poquito mas pasado y haber... eh... incorporado quizás los 6 airbags de serie si un 6 airbags para toda la gama si y ahí ir variando en... eh... el equipamiento como lo tiene distribuido pero los airbags yo creo que ya es como un... eh... o al menos 4 si lo otro también es con los... con el cinturón cinturón el cinturón el asiento central trasero tiene solo de 2 puntas ya debería ser... eh... obligatorio los cinturones de 3 puntas en todos los... los... los asientos un poquito la pata coja de un auto que está... que está muy bien en equipamiento en diseño las sensaciones de manejo también son correctas más allá de que hay que ver después como funciona la automática pero... claro son esos detalles y más... además si lo asocias al precio el modelo parte en los... 12.390 si hasta los 14.890 si bueno eso en caso de comprar con financiamiento hay que... eh... quitarle 600.000 pesos a cada versión eh... pero es un precio que uno dice ya no es un auto que vale 6 millones no es un auto que... eh... o sea ya estamos sobre la barrera de los 10 millones entonces claro uno espera de repente una... esto que estos detalles no estén debería ser considerable debería ser considerable sí además que tenemos un producto que... que es bastante bueno tenemos seguridad tenemos equipamiento tenemos un look también que ha ido mejorando entonces... claro el precio... bueno finalmente el precio depende del bolsillo cada uno pero si uno analiza exclusivamente el producto eh... claro puede estar un poco... puede estar un poco elevado pero en general el producto exactamente que funciona que responde pensado para... para la familia para el día a día y que se... por lo menos en esta versión con caja manual se comporta bastante bien en... en el manejo a fin de mes comienza este... este modelo a ser vendido a fin de mes ya puede ir a los concesionarios vaya si le gusta pruébelo sienta ahí el... eh... cuál es la sensación al volante y ahí nos cuentan por nuestras redes sociales el canal de youtube, instagram, twitter, facebook y por supuesto por autobujer.com y nos vemos en una próxima experiencia de autobujer que estén muy bien y nos vemos pronto chau chau chau